Música Yo me llamo Dair Franco A mi me gusta andar en Cullera Yo voy con mi hermano en Cullera Vamos para el hospital Sí, yo voy a buscar un balde de agua Música Estamos hoy en la comunidad de San Francisco de Guayo Realmente estrenando la planta potabilizadora Que sirve con energía solar Una planta que se construyó Para que todas las personas de esta comunidad Tuvieran acceso a agua potable Música Ha favorecido el hospital sobre todo Y luego a las comunidades Porque creo que ya la gente viene de otra comunidad de Ucaragua Música Para cocinar Lavar Lavar Para tomar Porque está limpia Y si uno agarra agua del río No da dolor de estómago Diarrea Vómito Música Algunos no saben Si no tienen agua Les digo Ve a buscar el hospital Música 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 Gracias por ver el video.